Hola amigos, nuevamente les quería comentar un poco sobre esta iniciativa que está teniendo el INPO. Estamos en este momento con el Director General, Fernando Abella, para que nos cuente cómo es eso de que abrieron las puertas de su biblioteca virtual para estudiantes. Bueno, primero que nada, buenos días. Gracias por nuevamente acompañarnos. Un saludo grande a todos en el estudio. Y sí, desde el pasado 21 de marzo, ahora hasta el primero de abril, vamos a poner a disposición de todos los estudiantes y la ciudadanía en general nuestra colección de códigos jurídicos para que puedan descargarlos de cualquier punto del país en forma totalmente gratis, ingresando a nuestro sitio web, info.com.uy. Ahí van a poder guiarse de forma muy sencilla a dónde tienen que dirigirse. O si no, ingresando a los navegadores en forma directa, info.com.uy, barra librería, donde también ahí van a poder acceder al catálogo de los textos, que obviamente son muy importantes para todos los estudiantes. Fernando, ¿cómo surge esta iniciativa? Porque claramente es un gran apoyo para los estudiantes y para quienes quieran también leerlos. Sí, por un lado, bueno, toda la parte nuestra, ¿no?, de cometidos, de la importancia de la difusión del conocimiento normativo, que es uno de nuestros grandes objetivos, y también un poco contemplando la realidad, ¿no?, de las distintas situaciones. Estos textos, hasta por experiencia propia, sabemos que son textos muy importantes en la vida universitaria, también en el liceo ya nos, en algunas orientaciones nos los requieren, y sabemos también las dificultades que existen a veces para acceder a ellos desde el punto de vista económico. Entonces, conjugando ambas ideas, ¿no?, y ambos elementos, nos pareció que era una buena iniciativa de poder acercarlos en forma gratuita a todos. Recién los mostrábamos, pero ¿cuáles son los libros que ya están a disposición? Sí, tenemos el Código Civil, Código General del Proceso, Código de Comercio, Código Rural, Código de Aguas, Código Tributario, tenemos el Código Aduanero, tenemos toda la colección Código Penal, cuando ustedes ingresan son nueve códigos, ahí tienen toda la lista y van a poder acceder al que deseen. Recién comentabas que entrando a la página del INPO podés acceder a la colección, ya hace unos días y hasta el primero de abril. Exactamente, desde el pasado lunes 21 se va a poder acceder hasta el primero de abril, ahí van a seguir un simple, muy simple registro que hay y ya van a poder hacer una simulación de compra, obviamente valor cero, ¿no?, porque no tienen costos y van a poder hacerse con el libro en formato IPAP. Y se lo pueden descargar, o sea, si lo hacen dentro de estos días, hasta el primero de abril se lo pueden descargar y ya se quedan con el formato digital gratuito. Exactamente, pasa a ser propiedad de la persona que lo descarga, van a poder utilizarlo las veces que lo necesiten. Buenísima iniciativa entonces por parte de ustedes para facilitarle un montón el aprendizaje a los universitarios o a los estudiantes que lo necesiten. Repasemos por última vez la página del INPO para quien le quedó dudas y lo quiera descargar. Cómo no, info.com.uy, ahí van a poder ingresar, van a ver los banners y la publicidad que los va a dirigir directo a la librería y si no, desde el navegador van a poder digitar directamente info.com.uy barra librería, que ahí ya directamente los va a llevar al catálogo de libros. Muchísimas gracias, tienen hasta el primero de abril para poder descargar estos códigos, estos libros de nueve códigos distintos. Bueno, hasta el primero de abril de forma totalmente gratuita la pueden tener en la biblioteca virtual. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes y bueno, invitar a todos a que puedan entrar a la página, conocer el material y también otras herramientas que tenemos que ponemos a disposición también, porque esta idea va enmarcada en otras acciones que venimos haciendo también de brindar servicios gratuitos a la ciudadanía. Así que muchas gracias por difundir. Muchas gracias a vos. Seguimos con ustedes, amigos. Y felicitaciones por esta iniciativa que viene bárbaro, ¿no? Totalmente. Bueno, muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!